Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Gis y les doy la bienvenida a un nuevo video. Para quienes ya vieron mi video anterior, saben de que yo estoy en la casa con un problemita de humedad y de honguitos, entonces pues necesitaba una limpieza profunda. Fuera de eso es porque nosotros ya llevábamos más de un mes aquí en esta casita, entonces ya tocaba hacer esa limpieza un poquito más intensa. Ya estuve empezando por mi cuarto y por los guardarropas, se los he ido grabando de a poquitos durante la semana, chicos, porque en esa semana también yo he tenido pues mis consultas de prenatal, he tenido mi primera sesión de fisioterapia también, tenía que pues llevar mis resultados en mi ecografía y también pues me quise tomar un poquito de descanso porque no me sentía tan bien, entonces pues quise recargar energías y ahora sí pues ya para volver otra vez activada, espero estar más constante esta semanita y sin mucho bla 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 empecemos con el video. Empecé esta limpieza por el guardarropa de los niños porque aquí se esconden mucho los mosquitos, entonces pues lo que hice primero fue retirar toda la ropa de ellos y coloqué estos aerosol que son para matar pues zancudos, mosquitos, todo tipo de insectos, cerré las puertas y lo dejé ahí por un tiempo. Aquí en la cama fue donde yo coloqué pues toda la ropa de los niños, ahí aún tenía las bolsas que había traído la ropa que la ve donde mi suegra, que también pues está para doblar y guardar y aquí estuve pues seleccionando y revisando las ropitas que estuvieran con hongos para volverlas a lavar, ya las coloqué en esa bolsa, por ahí tenía algunas maletitas y mochilas que también estaban con hongos, entonces también las tengo que lavar. Tenía el celular cargando, no podía hacer buenas tomas, pero bueno, a continuar con nuestra limpieza. ¡Gracias! Ya saqué la ropita que había lavado donde mi suegra, ya saqué todo. En realidad lo que hacía más bulto eran las colchitas, como ven no es mucha ropa. Yo lo ordené así, de un lado puse la de Diego y del otro lado pues puse la de Tiago para que luego pues no tuviera mucho problema a la hora de organizar. Claro que aquí hay mezclado chorro y polo, pero lo importante para mí es que de un lado yo ya sé que es de Diego y del otro lado es de Tiago y así se me facilita guardarlo ahorita en el ropero. Terminé de organizarles a los niños toda su ropa, lo que traje donde mi suegra, lo que había lavado aquí, lo que ellos aún tenían dentro del ropero. Ya está todo organizadito. Por ahí es lo de Tiago, aquí es lo de Diego. Ellos en estas bolsitas que yo les cuelgo aquí pues tienen su ropita interior y aquí también ya les colgué sus camisitas y todo lo que sean politos de así, de mangas largas porque ellos van con eso a la escuela. Solamente lo utilizan para ir a la escuela porque pues les da frío por el aire acondicionado. El año pasado yo los mandaba chicos solo con un chorcito y un polo, no sabía. Porque cuando ellos salían pues yo los veía sudados, no sabía que hacía frío. Pero pues este año sí están que van con jeans y con manguitas largas. El short era solamente para física, yo veía a todos los niños de jeans y yo no sabía. Pero pues normalmente ellos no utilizaban jeans. Vean cuántos jeans yo me traje de Perú. Aquí están los de Diego, ahí están los de Tiago. Y ellos no lo usaban porque aquí casi no salen pues y ya se les estaba quedando. Así que qué bueno que pues ahora sí van, los mando con jeans al colegio porque así ya lo pueden utilizar más veces. Y ahora así quedaría organizado. Por ahí ellos tienen un juguetito, una cajita de Playgoes. Aquí hay más juguetes chicos, lo bueno es que compré esta cajita porque ya ellos pueden sacar, jugar y ya ellos mismos organizan. Ellos no quieren agarrar estos juguetes de esta bolsa chicos porque yo la dejé así abierta y los juguetes también han agarrado olor a humedad. Así que esto todavía me va a quedar pendiente, voy a limpiarlos. Es más, yo cuando los traje de la casa de mi suegra me tomé todo un día lavándole juguete por juguete. Todos los juguetes que se pueden mojar los lavé con cloro y los que son a pilas, que son con lucecitas pues que no se pueden mojar. Les estuve pasando pues un trapito con vinagre. Así fue como yo lo limpié. Y vean, para nada porque aquí pues ellos los primeros días no jugaban. Teníamos las bolsas, porque los tenía en bolsa chicos. Entonces, vean, para ellos buscar un juguete que esté por debajo pues era difícil. Las primeras semanas ellos no han jugado. Ahora pues yo sí les pongo el petate. Es lo que quiero. Limpiarles esos juguetes, pero para eso voy a tener que comprar otra cajita de esas organizadoras. Porque si los limpio ahorita y los vuelvo a guardar pues va a pasar lo mismo. De aquí a unos días va a seguir oliendo a humedad. Ellos no van a querer tocarlos. Así que de momento se van a quedar aún en esa bolsa. Pero bueno, ya tenemos ropero, guardarropa, clóset organizado. Así que, ok. Ahorita voy a parar un poquito chicos porque tengo que seguir con mis lavadores normal. Del día a día tengo que ir a preparar ahorita la cena para poder mandarlos a los niños a dormir. Ellos ya tienen un horario de dormir que son entre las nueve, máximo nueve y media. Ahorita ya son ocho y media, así que yo creo que hoy se van a costar de repente nueve y media o diez. Así que me voy corriendo a la cocina. Y ya les serví la cena a los niños. Del almuerzo me habían quedado ya los videos listos. Solamente les hice ahorita una cremita con salsa de tomate y crema de leche. Súper rapidito chicos. Les hice huevito batido. Eso es lo que van a cenar. Porque hace un rato que llegaron de la escuela pues yo les di, vean, tomaron avenas. Todavía tengo las tazas aquí. Comimos pancito y tomamos avena. Así que eso es lo que yo voy a estar cenando. Y ahorita yo voy a ver qué es lo que voy a cenar. Lo que voy a preparar para mí y para Felipe. Mientras ellos estén cenando y se vayan a dormir temprano para mí ya está súper. Por aquí ya es otro día. Ya estaba empezando la nochecita. Había pues llegado a recoger a los niños de la escuela. Y mientras los dejé cenando pues quise aprovechar para continuar con la limpieza. Como ven hay que tender camas, barrer, trapear. Por ahí pues esa ropa aún no la guardé porque voy a estar retirando todas las cosas del ropero. Por ahí tengo mi carterita que les mostré que pues estaba con honguitos. Aún también la tengo que limpiar. Y como les digo pues vamos a estar retirando todas las cosas del ropero para estarlo limpiando y volver a organizar. Pero primero vamos a tender camas porque así ya pues se ve más organizado el cuarto. ¡Gracias! 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 Ayer me volvió a ganar la hora, chicos. Luego que yo pongo a dormir a los niños ya se me complica un poquito grabar. Así que esta vez empecé por la mañana. Como ven ya tengo camas tendidas. Voy a estar retirando ahorita pues todas las cositas del ropero. Voy a empezar por la ropa, chicos. Y luego me voy a pasar a la otra área porque me tengo que ir a la posta y no sé si la hora me va a dar. Así que mejor empezar por partes. Otra cosita, chicos, es que ya editando me percaté de que pues parece que la luz no estaba dando muy bien y quedó así medio oscuro. Así que pues tuve que recortar ese clip. Pero por aquí les muestro un poquito de pues como yo estaba realizando mi limpieza. ya les había puesto más adelante de que pues lo único que yo estaba pasando era un trapito con vinagre. Por aquí pues como ven ya está limpiecito. Toda esa parte de arriba ya saqué esas cositas blancas que era como un polvito que se le acumulaba aquí. Aquí puse este cartón, chicos, porque cuando no ponía pues la ropa se me caía mucho. Entonces puse ese cartoncito. Esto no se ve muy bonito pero cuando coloco la ropa se tapa y ahí al fondo pues esas manchitas son de humedad y esto pues parece que es de pintura pero pues no sale. Lo importante es de que yo ya pasé muy bien el trapito ya le saqué todo el polvo ya lo desinfecté y ahora sí vamos a empezar a guardar toda mi ropa. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora sí por fin voy a poder guardar esta ropa. Aquí está lo mío y lo de Felipe. Primero voy a estar pues guardando lo mío que es la parte donde ya está organizado y lo de Felipe lo voy a dejar aquí sobre la cama porque donde va su ropa pues es lo que aún me falta limpiar. La limpieza se la estoy haciendo por partes porque pues a la par tengo que seguir haciendo mis otras cosas mientras estaba guardando las cosas en el ropero al mismo tiempo también estaba cocinando por aquí ya está el arroz hice un estofadito de pollo y bueno ayer por la noche sí ya dejé adelantado los frejoles para justamente sabía de que hoy iba a estar ocupada entonces pues ya dejé aquí he calentado solamente un poquito que es para ti algo que ya va a almorzar y de aquí calentos para mí para Felipe y para Diego porque Diego no va a la escuela yo me tengo que ir ahorita a consulta con fisioterapia así que vamos a continuar la limpieza ya cuando yo regrese ahorita pues voy a servir el almuerzo que Tiago ya estaba en la escuela. Regresando al centro de salud ya vine recogiendo a Tiago de la escuela y ni bien llegamos pues me puse a continuar con la limpieza porque ya quería terminar hoy con este cuarto. ¡Gracias! ¡Gracias! y por aquí están las cositas que tenía en las dos primeras repisas chicos decidí hacerlo así repisa por repisa porque pues la hora me iba a ganar y tenía que poner a los niños a dormir por aquí solamente pues limpie y estuve regresando todo a su lugar ¡Gracias! 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 Al final solo pude regresar todas esas cosas a su lugar lo demás lo estuve limpiando y organizando pero ya después que los niños estuvieran durmiendo así que era un poquito difícil grabar eso pero ya mañana les estaré mostrando el resultado de este cuarto hola chicos ahora sí les muestro el resultado de la limpieza de mi cuarto por ahí como ven pues hay una cajonera con un ventilador aquí las dos camas pues están tendidas del otro lado tengo ese mueblecito con el ventilador que utilizan los niños como ven pues nosotros no tenemos muchas cosas ah por ahí ese cable es pues para conectar el ventilador porque de ese lado no tenemos toma corriente y por aquí pues está mi ropero mi guardarropas ya está todo ordenadito de este lado tengo vestidos shorts blusas y por abajo solo tengo pantalones y pijamas y eso es prácticamente todo lo que yo tengo de ropa chicos y colgaditos pues tenía solo mis blusas y la camisa del trabajo de Felipe de este otro lado pues casi todo todas las repisas las ocupo con mis cosas de cuidado personal en la parte de arriba pues tengo productos para el cabello algunos perfumes que todavía no estoy pues utilizando y cremas hidratantes óleos corporales por ahí algunos neceser mis esmaltes de este lado puse pues mi maquillaje y del otro lado pues mis productos de skin care hidratantes y otros perfumes que son los que estoy utilizando más y ya en esta otra repisita están las cosas de Felipe las cosas de los niños ellos si tienen menos cosas como pueden ver y bueno ayer que estuve organizando pues también lavé mis esponjitas mis brochitas y las tenía por ahí secando en el siguiente repiso pues es la ropa de Felipe ya debajo pues las zapatillas y ahí guardo también una planchita y bueno chicos así estaría pues quedando mi cuarto si les gustó el vídeo no se olviden de dejarme su like un bonito comentario y nos vemos hasta la próxima bye bye